¡Hola! ¡Buenas! Hoy haremos flor de cebolla frita, bastante fácil de preparar con muy pocos ingredientes y bastante deliciosa. Vamos con los ingredientes. 10 ml de leche 100 gramos de pan rallado 300 gramos de harina de trigo 1 o 2 cebollas 1 huevo Sal Cebolla y ajo molido Pimentón dulce Tomillo y perejil molido Romero y orégano molido Vamos con la receta de hoy. Cogemos y pelamos la cebolla, excepto el tallo. Una vez lista, cortaremos solo superficialmente el tallo. Cogemos y ponemos la cebolla que el tallo eche por la parte de arriba. Y sin cortar el tallo, lo cortaremos en 4 trozos, como lo hago yo. Y luego cortaremos cada parte en 2 trozos más. Y obtendremos 12 trozos en total. Y así haremos con todas las cebollas que queramos. Y ahora, vamos abriendo la cebolla y le quitamos la parte del medio. Y una vez lista, cogemos un plato con los 10 ml de leche, el huevo, le añadimos una cucharada pequeña de sal, una cucharada pequeña de pimienta, y batiremos bien hasta integrar todo. Una vez lista, meteremos la cebolla y la bañaremos bien. Y con una cucharita le vamos añadiendo por encima. Una vez lista, cogemos los 300 gramos de harina en otro plato. Y le añadimos perejil molido, orégano y ajo, cebolla, tomillo, romero, pimentón dulce y lo mezclaremos muy bien. Añadimos la cebolla, que antes hemos rebozado con la leche y el huevo. Y con una cuchara, vamos a añadir por encima la harina, para rebozarla bien. Una vez lista, le quitamos todo lo sobrante, le vamos dando unos pequeños golpecitos. Y la meteremos de nuevo en la leche y el huevo. Y luego la meteremos de nuevo en la harina con las especias. Luego le añadimos por encima un poquito de leche y huevo. Y la pasaremos por un plato que tiene pan rallado. Y eso hará que quede más cruciente. Y así quedaría. Cogemos una olla o una sartén con abundante aceite y encendemos a fuego fuerte. Una vez que el aceite esté bien caliente, cogemos una espátula, pondremos la cebolla y la meteremos en el aceite hirviendo. Y la dejaremos unos 5 minutos aproximadamente. Eso es al gusto de cada uno. Si lo quiere más hecha, la deja en más tiempo. Si la quiere menos, la sacamos antes. Y ya estaría lista para comer. Así de deliciosa y crujiente quedó. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comentar y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!